¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, aquí estamos en el miércoles santo, con la Semana Santa en la calle y con el sol iluminando esa Semana Santa. Ayer todo el mundo pensó que bueno, como la cosa iba oscureciendo y vamos a tener ese momento cumbre de nuestra Semana Mayor, el encuentro, pues un poco entre tinieblas, ¿no? En el anochecer, pues no, el sol dijo, no, aquí estoy yo y voy a iluminar este momento. Apenas dejaba ver las imágenes, sí te cogía de frente. Momento cumbre de nuestra Semana Mayor, del inicio de nuestra Semana Mayor, porque nos queda mucho que caminar y muchos titulares que ver en la calle haciendo su estación de penitencia. De ellos hablaremos después, porque vamos a dedicarle, como es obvio, un poquito a lo que nos espera en este largo fin de semana, que comienza para muchos a las tres y media, para otros comenzó la semana de vacaciones, que la cosa es distinta. Bueno, ¿qué nos espera este fin de semana? Digo, en el segundo tramo hablamos de eso, porque ahora vamos a empezar con ese momento esperado en el que todos los saudíes, es que, pues teutíes y no teutíes, que anoche o ayer veíamos y oíamos a mucha gente que no era de la ciudad y que se quedaba un poco sorprendida de lo que estaba viendo. Bueno, pero cuando nos ponemos súper nerviosos, como si algo nos estuviera pasando por dentro, un momento en el que la Virgen se encuentra con el Señor y suenan estas voces. ¡Viva! ¡Rosé! ¡Fuerto! ¡La vamos a llevar al cielo! ¡Arciero la vamos a llevar! ¡Atención! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 o no hacían proyectos o pedían proyectos y luego dejaban el dinero tirado, entonces todas esas entidades que han fallado han sido sancionadas y entonces hay muchas que han decidido salirse. Pero bueno, ahora somos ocho asociaciones y creo que las ocho asociaciones que estamos son porque sabemos trabajar, trabajamos muy bien y creamos un buen ambiente. De todas formas, el que quiera incluirse se puede incluir. Claro, todas las asociaciones que quisieran entrar saben que tienen las puertas abiertas, siempre tienen que cumplir con las reglas y las normas que hay en la federación, pero nosotros no le hemos cerrado las puertas a nadie. Uy, habéis sido muy severos, ¿no? O sea, el que no cumple fuera del tirón. No, nosotros no hemos echado a nadie. Nosotros lo que sí tenemos es un listado de sanciones. ¿Cómo se sanciona? ¿A una asociación con qué? Pues se le sanciona con un periodo sin poder presentar proyectos o presentando proyectos pero sin poder comprar materiales, reutilizar los materiales que ya tenemos. Bueno, hay una asociación precisamente que se le sancionó sin poder comprar materiales porque ejecutaron tres proyectos con muy poca transparencia. No cumplieron con ninguna de las reglas que tenemos puestas en la federación, que es invitar a la ejecutiva a los proyectos para que veamos que está todo bien. El tema de las facturas, que es muy importante para lo que hemos estado hablando, de las cuentas de la federación, porque luego las cuentas es dinero público, no podemos estar jugando con dinero público, entonces tienen que estar toda la factura y todas las cuentas en regla. Y bueno, no se cumplió con esos criterios de calidad y se les dijo que sí querían hacer proyectos que lo podían hacer pero sin adquirir materiales. Entonces, bueno, ellos han decidido marcharse, al menos de momento, y ellos tienen la puerta abierta si en algún momento quieren volver. Bueno, pues me parece justo, si hay que hacerlo de una manera habrá que hacerlo. Desde luego, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos, es decir, si tú tienes unas normas no te las puedes saltar, tienes que respetar, porque si no se le estaría faltando respeto a las demás entidades que sí cumplen. Claro, y para todas tienen que ser iguales. Bueno, y estáis en otro proyecto, ahora os preguntaré proyectos de cara, estamos en marzo, casi en abril ya, todavía queda mucho año y supongo que tendréis muchas ideas, pero estáis en un proyecto, el foro de participación se ha metido en un proyecto, ¿qué vais a hacer? ¿a quién vais a ayudar? Pues vamos a ayudar a Rafa Lugo, es un chico con distrofia muscular de Duchenne, que es un chico sevillano, él está haciendo un proyecto, es una enfermedad rara, Duchenne es una enfermedad muy rara y de momento no tiene cura. Entonces, las personas que tienen esa enfermedad no llegan a los 30 años, ese chico tiene 25 aproximadamente, y él ya sabe que seguramente la enfermedad se lo está comiendo poco a poco y no sabemos cuánto tiempo le queda. Entonces, durante este tiempo, hasta lo que le quede, él ha decidido luchar para conseguir encontrar una cura, por lo menos para los que vengan detrás de él tengan una oportunidad. Entonces, ahora lo que está haciendo es recobrar fondos para la investigación de Duchenne, y bueno, él necesitaba una silla adaptada para correr la Maratón de Sevilla, y la Maratón de Sevilla se va a recobrar fondo. Hace poquito nos han informado que esa silla está conseguida, que ya la han conseguido, ya tiene los 1.100 euros de la silla, entonces nuestro torneo solidario va a ser íntegramente, todo lo que consigamos va a ser donado para las líneas de investigación de Duchenne. ¿Sabéis si hay algún enfermo aquí ahora? Porque lo ha habido, pero ahora no lo sé. En Ceuta no sabemos si hay o no. Estuvimos el otro día hablando con la Asociación Duchenne España, tratando de este tema, hablando de Rafa y del proyecto, pero no nos han informado si hay alguien aquí o no. ¿Todo el país para colaborar? ¿En todas las ciudades se han organizado maratones, no sé, captaciones para ayudar a...? En casi todo el país se ha organizado algo. En Ceuta sí se han organizado bastantes cosas, este va a ser un torneo más, pero sí, la gran mayoría del país se ha... ¿En qué consiste este torneo de fútbol solidario? ¿En qué consiste? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién puede estar? ¿Cómo es? Bueno, en principio todo el mundo está bienvenido. Lo principal que hay que entender que es un torneo de fútbol sala, que no es un torneo tan a nivel competitivo, sino un nivel solidario. Es más como pachanguita entre amigos. Se va a jugar... O sea, que si no eres muy bueno, muy bueno, también puedes estar, ¿no? Exactamente. Lo principal es contribuir. ¿Por qué? Porque yo, bueno, y sabemos desde primera mano que la sociedad Ceutí es muy, muy, pero que es muy solidaria. Entonces, lo que hace falta es difundirlo y transmitir que tenemos un torneo solidario que es para las líneas de investigación de Duchenne, que nos puede afectar a todos. No se sabe ni cuándo ni cómo, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos que difundirlo. Y darle promoción y que la gente venga y colabore. Hace nada le estaba comentando una idea a mi presidenta Andrea, le estaba comentando. Podemos hacer, por ejemplo, una cadena de WhatsApp o, por ejemplo, ir por la calle con el cartel. No puedes colaborar, no vas a jugar. Bien, sacale una fotito, ponla en tu estado de WhatsApp o súbela a tus redes. Di que el 7 de abril vamos a tener un torneo solidario y que está bienvenido todo el mundo. 7 de abril. Donde vean esto, estamos hablando del torneo, lo verán a color. Estamos hablando de este torneo de fútbol solidario. Bueno, equipos, no equipos, grupos de amigos, da igual, ¿no? Aquí ya no hay que estén federados, que no estén federados. Quiero decir, aquí de lo que se trata, como tú decías, tipo pachanguita, tipo contribuir todos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Dónde se inscriben esos grupos? No, pues nos podemos inscribir en la Casa de la Juventud. El horario es por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, exceptuando los martes, que el horario es de 10 a 12 y de 5 a 8. ¿Algún requisito específico que le pidáis a quien se inscriba? Ninguno, simplemente que tenga ganas de ayudar. Vale, ¿y cómo recaudáis? A ver, ¿esto cómo se hace? Hay filacer, ayúdese. ¿Cómo vais a recaudar fondos para aportar a esa campaña de investigación? ¿Cómo se os da el dinero? Lo principal va a ser las inscripciones. Las inscripciones se pueden pagar en la propia Casa de la Juventud. Preguntando por Cristina, Cristina es la que lleva el tema de las inscripciones del torneo. Ya sabemos que hay varios equipos inscritos. Incluso nosotros vamos a sacar algún equipo de la federación. La federación también va a participar de forma activa en el torneo. Y hay asociaciones que están en la federación que también van a participar con sus chicos o sus afiliados. Y bueno, en principal va a ser lo que se saque de la ficha de afiliado. Desde las 10 a las 8 de la noche, vais a estar el día 7 de abril. ¿Habrá gente que quiera ir a ver esos partidos? Claro, cualquiera que pueda venir. Pues esa gente que va a ver los partidos también puede ayudar, ¿no? Claro. ¿Cómo? Pues seguramente pondremos una hucha o... Sobre todo la hucha, ¿no? Sí, pondremos huchas por allí para cualquiera que quiera participar. Incluso vamos, una vez que estemos allí, también vamos a pedirle el número a Duche en España, el número de cuentas, por si alguien quiere ingresárselo directamente a la asociación y no quiere pasar por intermediario. Nosotros vamos a poner también su número de cuentas para quien quiera hacerlo directamente. O sea, posibilidad tenemos todos, ¿eh? Tenemos todos de hacerlo. Caray, ¿pensar en los demás cuesta a los más jóvenes? A veces da la impresión, pero no, ¿no? No. No. No porque... No, cuéntame. A ver, no porque, a ver, al joven hace falta que venga y le diga, vamos a hacer esto. Solo hace falta decirle esto. No hace falta decirle más. Vamos a colaborar, hace un turno solidario, vamos a colaborar, por ejemplo, con el Banco de Alimentos. Mientras haya una persona con esa iniciativa, el joven se va a sumar. Lo que sí yo siempre estoy diciendo es que hace falta más jóvenes con la iniciativa. Más... El que tiene la iniciativa, ¿no? Exactamente, el que tiene la iniciativa y el que decide seguir esa iniciativa. A mí me reconforta que haya muchos jóvenes, y no tan jóvenes, pero ahora mismo... ¿Hasta los 33 pueden estar en el foro o no? Hasta los 30. Hasta los 30. 30, ah, bueno, vale, venga, hasta los 30. A mí me reconforta que esa juventud se sume, pero también me gustaría, que es la espinita que tengo en el corazoncito, es que los jóvenes también digamos, mira, vamos a empoderarnos y vamos a tirar para adelante. Y saquen, ya no solo agruparse a entidades, sino sacar cosas. Es decir, torneos solidarios. Yo también creo que le hace falta los recursos, pero hay que dar esa conciencia. Sí, pero los recursos si se acercan a vosotros, hombre, no sé si se les puede dar a todo el mundo, pero sí que podéis estudiar sus ideas, ¿no? Sí, por supuesto, siempre. Con lo cual, si alguien no tiene la idea y no tiene los recursos, tenéis ahí una... Tienen una oportunidad con el foro y con la federación, ¿no? Eso, eh. Que se les puede ayudar. Sí, la federación siempre está dispuesta a ayudar a cualquier idea de cualquier joven, cualquier proyecto, siempre y cuando cumpla con esas normas que nosotros hemos dicho antes y con los valores que nosotros tenemos en nuestro decálogo de buena conducta, valores como no al racismo, no a la homofobia, siempre que no sean un proyecto que incumpla con esos valores, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. No al racismo, no a la homofobia, ¿qué más? No al machismo. Bien. Sí, a los derechos humanos, todo eso, los valores lógicos. ¿Cuál más? ¿Te acuerdas de alguno más? Ya lo han dicho todos mis compañeros. Seguramente habrá... Pero bueno, esos son los fundamentales. Es lo que, sobre todo, la sociedad ya no solo tiene que buscar ningún reglamento estatal, sino lo que la sociedad demanda, que los jóvenes estén implicados en actividades que sean beneficiosas y no causen ningún perjuicio a nadie. Sí, porque además los jóvenes no sois internamente jóvenes. Llega un momento en que crecéis, obviamente, como todo nos ha pasado, pero seréis los futuros responsables de la sociedad que ahora se está formando, ¿no? En uno o en otro ámbito de la vida os tocará. Así que, bueno, si empezáis ya está mucho mejor, ¿no? Pues sí, a mí me... Esa última frase que has dicho es como... No seremos el futuro, tenemos que ser presentes. Claro, eso que estáis aprendiendo ahora, que es lo que quería decir, yo no quería pasar de largo, sino que esta fase quizás sea la más importante. Porque aquí es donde os formáis, aquí es donde contáis cuáles son vuestros problemas, vuestras ideas, vuestras iniciativas. Si esta fase no la vivís, difícilmente vais a ocupar luego el futuro, el futuro que será de otros jóvenes, ¿no? Pero va a ir todo en función del aprendizaje que hayáis tenido, ¿no? Sí, el aprendizaje influye mucho también, ya no solo el aprendizaje, sino la experiencia. Es decir, yo observo que aquí en Ceuta hay dos polos. Es decir, no hay dos polos opuestos. Están los jóvenes que están muy bien formados y que, lamentablemente, al no tener esas oportunidades, se tienen que ir para afuera. Y los jóvenes que no están tan bien formados y que sufren muchas necesidades. Entonces, esa... Pero hay muchas opciones para formarse, hoy, ¿no? Es decir, esos jóvenes lo que necesitarían, a lo mejor, es un empujoncito. Decir, venga, tío, métete en esto que lo sacas, ¿no? Hay muchas, pero no tantas como nos gustaría. Y sí es cierto que también hace falta ese empujoncito. Tengo la impresión de que muchas veces, bueno, venga, pues no hago nada, no hago nada y ya me quedo en el camino. Y la gente no tiene por qué quedarse. Nunca es tarde para salir de ese camino e iniciar otro, ¿no? Ni de adulto, ni de joven, ni de nada, ¿no? Yo creo que no hay edad, ¿no? A lo mejor lo que hay es eso, que hay un entorno que te anime a, ¿no? ¿O no? No sé. Es que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque hay gente, hay jóvenes que sí que se están metiendo, están buscando cosas, están siempre tan activos. Por ejemplo, quieren trabajar y no encuentran trabajo. Bueno, eso sí. Entonces, no voy a decir que los jóvenes no se están implicando para conseguir... No, yo hablo de formarse. De formarse. No, de trabajar, que el trabajo está como está para todo el mundo. También, pero a la vez, la formación no está implícita en el trabajo. Si tú, como transformarte, ves que no vas a conseguir resultados, mucha gente dice, ¿por qué me voy a formar? ¿Por qué? Porque al final no va a encontrar trabajo. O quieren algo más accesorio que lo dirija directamente al trabajo. Mira. Bueno, pero yo creo que siempre hay posibilidades. Por supuesto. Siempre, ¿no? De estar en el escalón que estés, pero si ahora mismo no estás trabajando y no estás haciendo nada... No tienes que formarte. Pues fórmate y no pierdas el tiempo. Diviértete, juega, vive, no sé qué, pero fórmate, ¿no? ¿Qué opciones hay? Hay gente que aparca los estudios por razones muchas. Por económicas, porque pierden las ganas, porque no aprueban, porque no sé qué. Pues es cuestión de mirar otra, ¿no? Eso se puede descubrir en un grupo de gente, ¿no? Yo he hecho esto, tú has hecho lo otro, ¿no? En vez de quedarte en casa ahí esperando que llueva. Claro. Eso es lo que no se tiene. Es que tenéis una importancia tremenda, pero no una importancia aquí a 20 años. Es ya, es hoy, es ahora, ¿no? Es para siempre. ¿Qué tenéis, qué proyectos tenéis para lo que queda de año? Que es mucho. Mucho. Bueno, la verdad que tenemos muchos proyectos, creo que muy bonitos, abiertos. Y ahora toca empezar a trabajar en ellos. Vamos a sacar este año, vamos a sacar un programa que se va a llamar Conciencia Joven. La idea la sacamos del Consejo de la Comunidad de Extremadura. Y es un programa en el que nos reuniremos, un programa de televisión. Nos reuniremos a tratar distintos temas. El tema, si algún día nos interesa hablar del racismo, hablaremos del racismo, o del trabajo, de la educación. Y que cada joven pueda hablar de qué piensa de ese tema. Ese es uno de los proyectos que creo que va a salir muy interesante. ¿Y eso cuando empezáis? Pues eso lo vamos a empezar en cuanto tengamos los recursos, que en este caso sería la cámara. En cuanto tengamos una cámara para poder hacerlo, empezaremos. Bueno, también lo podéis plantear hacerlo en directo. Y otra actividad que estamos llevando a cabo durante todo el año es nuestra campaña 12 meses, 12 causas. ¿Y este mes por dónde vais? ¿Cuál es el lema? Este mes estamos hablando ya de abril o el de marzo. Bueno, háblame de marzo y luego en mi cuenta es el de abril. A ver, marzo el de la mujer. Mujer a través del deporte. Unida fuerte y deportista. Y abril, no sé si desvelártelo o no. Porque quedan dos días. Bueno, como quedan dos días, es por el Día Mundial Internacional de la Salud. 12 meses, 12 causas. Y las tenéis todas, ¿no? La tenemos ya todas. Ya las tenéis todas. Bueno, pues que os vaya muy bien. Insisto, hay un torneo solidario. En la Casa de la Juventud se pueden inscribir los equipos. No tienen por qué ser equipos selectos. Que si lo son, también, porque darán espectáculo. Y será mucho más divertido. Pero vamos, que si sois un grupo de amigos que practicáis fútbol sala, pero no estáis en la liga más importante del mundo, también porque de lo que se trata es de colaborar, de captar recursos para la investigación de una enfermedad que acaba con la vida. Que acaba con la vida y que además lo hace muy pronto. Hemos conocido algún caso y la verdad es que lo hace muy pronto. Pues Andrea, Ahmed, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. ¿Qué hacéis en los días de fiesta? Trabajar. ¿Vais a trabajar? Sí. ¿Mañana pasado y todo esto? Sí, nosotros no paramos. No paramos. Nosotros acabamos de terminar el torneo de Sector Frater. Lo terminamos ayer. Pues muerto todo el mundo. Un cansancio tremendo, me decían anoche. Peor que la LAN Party. ¿Peor? ¿Ha sido peor? Yo creo que para mí sí. Además, yo he estado mala con el resfriado. Eso yo creo que también va a ser como un pronóstico para la LAN Party. Cuando decimos peor, nos decimos que no haya ido mal. No, no. De cansado. ¿Es duro? Sí, exactamente. Pues yo ayer hablaba con ellos. Se ve una proyección para la LAN Party de este año espectacular. Sí. La verdad que tenemos muchas ideas para la LAN Party. Y si sale todo bien, va a ser la mejor de todos los años. ¿Cuándo es la LAN Party? Pues estamos todavía fechándolo. Tenemos ya una fecha cerrada, pero queremos intentar a ver si negociamos para adelantarlo. ¿Para adelantarlo? Para adelantarlo una semana. Bueno, bueno. Pues todos los que tengan perfección de LAN Party, ¿van a venir gente de fuera, como hacían en otros tiempos? Pues estamos mirándolo. Estamos mirando a ver si conseguimos traer gente de fuera. El año pasado sí que contactaron con nosotros gente de Alemania, jóvenes españoles que vivían en Alemania que querían venir. Pero bueno, es complicado por el tema del barco. También no hay ninguna empresa aquí que tenga ordenadoras. Mira, el que viene de Alemania, yo creo que el barco le importa poco, ¿no? Sí, sí. Porque el trayecto... Pero también el tema de los ordenadores. Aquí no hay ninguna empresa que alquile ordenadores y traerse un ordenador desde Alemania con su pantalla. Entonces ya, eso era más complicado. Sí. ¿No hay nadie que alquile ordenadores? No. Es una buena idea de negocio. Pues ese es un buen nicho de negocio, ¿no? Sobre todo para LAN Party. Para LAN Party, para gente que viene temporariamente. Para oposición de otra. Exactamente. Gente que a lo mejor es una oposición y no tiene por qué. Oye, pues nada, seguro que en el foro hay alguien que puede retomar esa iniciativa. Oye, venderla también son puestos de trabajo, ¿no? A alguien se le puede ocurrir crear esa empresa. Ordenadores de alquiler. Lo que pasa es que para LAN Party necesita ahí un montón, ¿eh? No va a ser. No sé cómo lo va a ser. Bueno, al alquilar ya la recida. O sea, si aquí no lo hubiera, yo que sé, ¿qué es el tramo más corto? No, ¿cómo? A ver, a ver. Que sea, todo lo que sea, que se haga en Ceuta. No, si yo tenga andada, pero si de aquí a que empiece no hay nadie que... Es que la Gajesila ya tiene sus eventos. Yo prefiero que todo lo que se haga, se haga aquí. No, no, si yo quiero que sea de aquí. Pero estoy diciéndole a los que no se atrevan que si no, no vamos a tener que jugar a buscarlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que os vaya muy bien. Muchas gracias. Que todos sus proyectos salgan, los iremos contando. Si nos dejáis que los contemos, nos lo iremos contando. Bueno, Semana Santa y retomamos Semana Santa y Flores, por ejemplo. Antonio de León lleva más de 20 años decorando algunos de los pasos de Semana Santa de nuestra ciudad. Antonio, ¿más de 20 años ya? Pues sí, más de 20 años, casi 20 años. Y nada, yo empecé con el primer paso que decoré para Semana Santa fue la Armanda de la Poyenica, el dulce. Y luego también la palma, fue los dos cuando empecé. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue que te llamaran? ¿Que tú estabas dentro de la hermandad? ¿Cómo fue ese primer momento, Antonio? Yo estaba dentro de la hermandad, entonces pues ya ahí empecé a poner las flores, tanto a uno como a otro. Ya sucesivamente monté la tienda, la primera tienda que monté aquí. Y a partir de ahí, ya tengo otras hermandades, pues le he puesto las flores. Luego, mis años que estaba afuera, también he estado allí poniendo flores. Y ahora de nuevo aquí, pues también tengo otras pocas hermandades poniendo las flores. Esta tarde ya vienen las flores para mañana, para empezar a colocar la fragilación. Después también la veracruz, después ya mayor dolor a los ambos. Y después también tengo, aparte de las otras tardes que son del año pasado, a la soledad. Cada año se van sumando más hermandades, ¿no? Para poder comprarte las flores y luego para que las puedas decorar también. ¿Te dejan un poco a tu libre albedrío cómo se puede decorar o no un paso? Hombre, depende. Hay algunas que, digamos, te marcan un poco y otras te dan rienda libre. Por ejemplo, el mayor dolor este año es lo que yo he creído conveniente y así se lo he planteado a la hermandad y así la he aceptado. Evidentemente no nos vas a decir cómo van cada uno porque entendemos que las hermandades no les guste y que incluso a la gente que la vemos luego nos guste ver la sorpresa cuando salen a la calle. Pero, por ejemplo, en alguna otra ocasión hemos hablado, Antonio, de hermandades que son más modernas, que les gustan más un tipo de flores o no, las que son más clásicas. Este año, ¿qué vamos a ver en la calle? Ponme un poquito de todo. Desde la soledad, que va a salir más clásica. No va a salir como otros años ha salido. Aunque va a ser la base de la flor, va a ser la misma, pero de diferentes formas colocadas. Hasta, digamos, por ejemplo, el mayor dolor también, digamos, que va seria, pero la flor mejor va a hacer un poco contraste, la seriedad con el tipo de flor que lleva. Después, estamos hablando de palio. La caridad también lleva, no seria, pero también lleva un estilo de flor, a menos que se puede aparentar seria, pero no tiene nada que ver. Y luego ya de los misterios, pues, por ejemplo, la Veracruz va a llevar un exorno de flor un poco peculiar y también el Cristo de la Buena Muerte. ¿Cuáles son las flores que son más atrevidas a la hora de decorar un palio, por ejemplo? Hombre, atrevida. Es que aquí en Ceuta, si salimos del clavé. ¿Hay un protocolo de colores, por ejemplo, Antonio? Imagínate, se me ocurre, que se quiera decorar un palio con flores amarillas. ¿Eso podría ser? O rosas, o no sé. ¿Hay un protocolo o no? ¿O es realmente lo que decida la hermandad? A ver, no hay un protocolo para eso. Lo que pasa es que, claro, tú puedes jugar un palio, puedes jugar con el blanco, un rosa, claro, un rosa más subidito, pero ya, por ejemplo, poner un palio de flor roja o flores mora, que se puede dar caso. Eso, digamos, fuera se me pasó así. Pero no es lo típico. Lo típico es que normalmente las vienes vayan de blanco o rosa. Igual que los cristos, lo normal es que vayan de rojo y morado, pero que hay una gama de colores que se puede jugar. Gama de colores y distintos tipos de flores, me imagino. Efectivamente. ¿Cuáles son las clásicas? Hombre, lo clásico es el clave y el iris. Eso es... y ya después que se ha metido un poquito la rosa y la orquídea. Pero no es que exista una flor clásica y una flor... sino tú puedes poner un palio clásico, yo qué sé, con orquídea, y puedes poner un paso, digamos, más de bulla con claveles. Eso no tiene... solamente es la forma de colocar la flor. Yo, por ejemplo, trabajo... yo no trabajo con la flor bujetea. O sea, la flor bujetea, como antiguamente se hacía con el pincho, se ponía... yo todo va en base de... un corcho de agua. Entonces yo toda la flor va a cortar una a una por navaja. Yo qué hago anteriormente. Coloco los corchos, coloco los verdes y ya seguidamente empiezo a colocar la flor. ¿Eso durante... eso tiene un proceso de cuánto tiempo, Antonio? Pues mira, te puedo decir... el año pasado, por ejemplo, empecé el martes santo a la... eso de las tres y media tarde... y prácticamente terminé el viernes, la madrugada del viernes santo, a las cuatro y media de la mañana. Sin parar. Sin parar. ¿Y dejas que te ayuden? ¿O eres tú solo el que quieres colocar o que... no sé, que no te gusta que nadie meta mano un poco en lo que tú estás haciendo o cómo es esto? Hombre, yo soy... de los que empiezo un centro y tengo que terminar. Entonces yo dejo a mí que me ayude, por ejemplo, a darme la flor, a recoger, por ejemplo, lo que suele soltar la flor, ese tipo de cosas. Lo que es colocar la flor, solamente la coloco yo. Exceptuando, por ejemplo, la hermandad de la fragilación, que el Cristo... yo le traigo las flores, pero no las pongo yo, sino las pone el capatá. Yo le voy diciendo más o menos un poco, pero ya está, pero las colocáis. Ahora ya las demás, ahí me pongo yo solamente. ¿Qué vamos a ver este año en la calle, Antonio? Cuéntanos. Pues un poquito de todo. Ya te digo, a lo mejor de quizás la más clásica que va a ser la soledad, hasta una cosa mejor que va a ser un poco expectante, que va a ser el mayor dolor. Eso es en Vigene. Y después en Cristo, como te he dicho, es la Veracruz, por el tipo de flor que va a llevar ahí el color y la buena muerte. Deseando que empiecen a salir ya nuestros pasos a la calle, como cada año, que aguante el tiempo, que por lo visto, mira, Medinaceli y La Palma ayer sin ningún problema, aparente, y empezamos ya, Antonio. Hombre, eso es lo que esperamos, porque es un año trabajando, yo también estoy metido en el mandala, Veracruz, y es un año esperando y trabajando mucho, sobre todo estos últimos mes y medio, dos meses, que estamos ahí todos los días, para que luego poder salir lo mejor posible, que lógicamente el tiempo acompañe. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, flores en la Semana Santa. Importante las flores, ¿no, Carlos Coronado? Buenas tardes. Hombre, en Semana Santa es muy importante. Estás acostumbrado ya a ver. Sí, de todos los pasos, ¿no? Y además, ¿cómo se nota, no? Si van bien arreglados, si van con gusto, si lo han hecho o no lo han hecho. Pero fíjate que es un trabajo que nosotros podemos pensar, qué bonito va, y eso son horas de trabajo colocadas. Horas y manos, y manos, y manos. Irte de lejos, mirar, está todo medido. Bueno, cuéntame, ¿cómo te fue ayer en el encuentro? Muy bien, la verdad es que los televidentes pudieron verlo, que mucha gente en la Plaza de África, como siempre, no cabía en el sillón. Y a mi lado que dice, y yo me he levantado del sofá para venir a verlo en directo y al final yo aquí no veo nada, me tenía que haber quedado delante de la tele. Y digo, pues sí, señora, tenía que haberlo hecho. La verdad es que sí, es que estuvo lleno prácticamente todo. Hicimos un programa de dos horas aproximadamente, de las siete que empezamos, hasta las nueve de la noche. Y la verdad es que quedó muy bonito, ¿no? Por los comentarios que la gente decía y por las imágenes, ¿no? Que nosotros mismos vimos aquí, ¿no? Ese balcón que ponemos al servicio de todos los ceutíes, con esa grúa. El dispositivo lo tuvimos que cambiar, siempre lo hacemos para la carrera oficial, pero el día del encuentro, pues, la posición que tenemos que ubicarnos, pues, es en el encuentro. Y estamos muy orgullosos de hacerlo, ¿no? Bueno, pues, ayer día fantástico para la ciudad, acompañar la temperatura, hasta la luz, anoche y un poco más tarde, el encuentro se pudo ver de día. Hombre, eso fastidió a algunos que tenían las luces preparadas, pero bueno, esto de qué es de esta manera. ¿Y a qué nos enfrentamos a partir de hoy, Carlos? Bueno, en principio, a partir de hoy parece que no va a haber un cambio así drástico de tiempo. Van a ir entrando nubes, creo, según dicen el jueves. Y el viernes, el jueves parece que no llueve, parece que la madrugada lo va a respetar un poquito, pero sí que va a estar nuboso. Y, o por lo menos esas son las previsiones, tú sabes que esto de una hora para otra, pues, no se puede. Pero desde hace varios días se está diciendo que la mañana del viernes va a llover, a eso de por la tarde va a haber un claro. Y luego a lo mejor el sábado también, el sábado obviamente no tenemos nada en nuestra ciudad. Lo digo porque hay pasos en Andalucía que sí que salen en el sábado, pero en nuestra ciudad no. Y bueno, ya llegará el domingo de resurrección, que todo parece indicar que hará buen tiempo, para estropearse el lunes. Que ojalá sea así. Bueno, que se estropee el lunes, ¿qué más nos da que se estropee el lunes? Bueno, pero el primer es que se estropea el lunes y el martes está bueno, o sea, ya está, no pasa nada. Lo que sea, será. No pasa nada, pero que por lo menos ya después del trabajo, que todas las imágenes, que todos los titulares estén en la calle y estén, bueno, ya nos hagan visitar. Siempre lo hemos dicho, para nosotros es mejor ya, ya que está preparado todo el dispositivo, que todo salga bien, porque al final es un jaleo, es un follón, distribuir de nuevo las cámaras para otras zonas. Nos vamos adaptando como un camaleón en ese momento, pero nos gusta que todo esté medido, como está medido hasta el momento y esté saliendo como lo está haciendo. Y por cierto, voy a aprovechar para felicitar a mis compañeros, que están ahí, a la que salta, ¿no? En cuanto se mueve algo, bueno, pues a todo el equipo, de verdad, que nos está enseñando la Semana Santa como si estuviéramos en la calle, aunque estemos delante de la pantalla. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, y tenemos flagelación y amargura. Dos salidas importantes que han ido creciendo con el tiempo. Con calles dificultosas, ¿sabes? Y además volcado con gente joven, Antonio Gil en su día ya capitoneó la flagelación ese equipo que fue resurgiendo, también Pepito Montes, que está al frente ahora, Javi Veneroso también anda por ahí, gente muy experimentada ya en nuestra Semana Santa. Y sin desmerecer al resto, muy seria también al frente de esa hermandad de la flagelación que, recordemos, sale de su casa de hermandad. Y también tenemos amargura, hay también un equipo joven en su día que capitaneó en su día Raúl Moya, bueno, ahora está Rey. Mucho más joven, mucho más atrás en el tiempo, fueron gente muy atrevida, porque no teníamos ese... Y bueno, desde Villa Jovita y la verdad es que estamos esperanzados en que sean dos procesiones, que vayan todos como ha ido estos días. Ayer, por ejemplo, toda la candelería encendida de la esperanza, eso te da una... Estaba guapísima. Estaba impresionante, estaba muy guapa, la verdad. Y que no haya viento siquiera, pues la verdad es que luce mucho un paso de palio sobre todo. El hermano mayor me dijo al final de la carrera, al principio de la entrada en carrera oficial, me dijo que estaba muy satisfecho. Y mañana, no, por cierto, el hermano mayor estará esta tarde con nosotros en el programa, a partir de las 7 de la tarde, vendrá un poquito más tarde porque tiene que salir del trabajo, a ver si desde aquí, mandamos un saludo a la gente del trabajo, a ver si nos lo pueden mandar antes, a ver si mi recambio se pega un rollito y nos dice, vea, súbete. Hombre, que voy a seguir trabajando. Esperando en la tele. Bueno, pues vendrá Jesús Garrito esta tarde y hoy tenemos el programa a partir de las 7 de la tarde y mañana también sobre esa hora... Hoy es a las 7, ¿no? Hoy es a las 7 de la tarde. Y terminamos a... Hasta las 11, más o menos. Son dos hermanos las que están en la calle, dos hermanos que terminan alrededor. Hoy veremos imágenes de ayer del encuentro. Ah, bueno, dijiste que sí, que todo el recorrido... Carrera oficial y alguna parte del recorrido, además de la recogida. Unos 40 minutos tenéis preparado. Sí, exacto. Luego veremos la salida de amargura, veremos también salida de flagelación, enlazaremos con las carreras oficiales de ambas hermandades y sobre las 11 de la noche que terminan. Y mañana sí que es cierto... Pero viene el pelotón. Bueno, mañana, ¿qué pasa? Un día fuerte, mañana empezamos sobre las 7 y media de la tarde y estaremos hasta las 3 y cuarto, 3 y media de la mañana con todos ustedes. Les ofrecemos los cuatro pasos o los tres pasos que en este caso salen y luego el cuarto, que en este caso es la madrugada, que es el descendimiento. Mañana tenemos Veracruz, tenemos Pena, tenemos Encrucijada y tenemos también descendimiento. Me falta una hoja. Me falta una hoja. Y aquí está, descendimiento e Encrucijada. Descendimiento que se recoja a qué hora, muy tarde. Descendimiento hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Tendremos esa recogida también. Vamos a intentar, si no hubiera ninguna lluvia, ningún impedimento, tendremos todo. Tendremos la recogida de Hadú, de Encrucijada. Veremos también la recogida del Veracruz y también veremos la recogida de Las Penas. De Las Penas. Bueno, eso es Jueves Santo. Jueves Santo. ¿Termináis, dice, sobre las 3 y media? 3 y media de la mañana. ¿Lo vamos a poder ver todo? Todo. O sea, que sin problema. Si Dios quiere, nunca me jodís. Bueno, pero Dios va a querer. Estamos hablando de Él. No nos va a dejar colgados. Bueno, el viernes, ¿cómo te lo planteas? ¿Cómo lo planteáis? Pues el viernes tenemos valle, tenemos remedio, tenemos también santo entierro y tenemos expiración. Por cierto, este año expiración se recoge antes que el santo entierro. El santo entierro va a ser el paso que cierre nuestra Semana Santa. A mí me parece genial porque es verdad que el santo entierro es lo normal. Es que cierre nuestra Semana de Pasión. En cualquier caso, veremos todas. El viernes estaremos aproximadamente desde las 7 de la tarde, 7 y media, no recuerdo bien el horario. ¿Os tienes tú ahí? Viernes a las 7, 49 y 45. 8 menos cuarto. 8 menos cuarto. Y estaremos aproximadamente hasta las 1 y media. El día, el tiempo que nos llegue, que a la 1 se recoge el santo entierro, pues el tiempo que llegue... Que es la última en recogerse. Exacto. Una a 1 y media de la madrugada. Como no va a llover, todo esto da tiempo. El sábado, si quiere que llueva, que refresque un poco las calles. Y quítelas ya, Quique, pero es que es importante. Y el domingo tenemos resucitado. Si todo va bien, las misas a las 11, a las 12 la salida procesional. Nosotros conectaremos a partir de la 1 de la tarde con imágenes de la iglesia. Bueno, en este caso de la ceremonia que se va a celebrar a las 11. Luego la salida procesional, alguna parte del recorrido. Sobre todo por paseo de las palmeras. Y luego conectaremos ya cuando vaya a entrar en Víctor y Goñalón para hacer carrera oficial. Para ver en directo la carrera oficial hasta su recogida que está aproximadamente sobre las 2 y media de la tarde. Oye, ¿no sueñas con los pasos, las flores, los horarios, los compañeros, lo no sé qué? Hombre, es verdad que uno cambia el chip, ¿no? Y dice, bueno, es otra forma de pasar la Semana Santa. Sí que es cierto, ya lo he hablado muchas veces contigo y con amigos, ¿no? Que algún día me gustaría vivirla desde el otro lado, ¿no? Como ceutí, con mi niña, un poco pasear por los pasos. Que conozca las imágenes, pero bueno, ya llegará ese momento. Jueves ya llegará. Jueves, también has estado mucho tiempo sin hacerlo. O sea, que venga, ya has disfrutado. Jueves santo a las 19 horas. Yo no voy a darle la razón. Jueves santo a las 19 horas. Jueves santo a las 19.45 y el domingo a la 1 de la tarde. Si nos encienden, estará contándole Carlos y todo el equipo el resucitado. Desde aquí un reconocimiento de la mía, Pedro Mariscal, que viene todos los días el hombre y siempre está con nosotros y lo hace, obviamente, por amor. Pero Mariscal vinculado a la Semana Mayor, desvinculado, porque ya era el momento de parar un poco y no sabía lo que le esperaba en el final, ¿no? Claro. No sabía que le esperaba el encante. Y todos los hermanos mayores que se vuelcan con nosotros, todas las hermandades, la verdad es que hacen un trabajo excepcional. En todos lados nos tratan como si fuéramos familia y es un inmenso placer contar con toda la gente desde el Consejo de Hermandades, donde hay un montón de buena gente, entre ellos tu hijo y que siempre nos abren las puertas de todos los lugares y que nos tratan muy bien. Pues, si no está, también tenemos que agradecerlo, porque es de bien nacido ser agradecido. Carlos, ¿te vas a echar una siesta o no te va a dar tiempo? No, no me va a dar tiempo. No, porque a las seis de la tarde hay que estar con todos los preparativos para esta tarde a las siete. Lo que ha desaparecido es el pregón de Hadou, ¿no? No, este año se recupera. ¿Se recupera? Se recupera. ¿A qué hora? Además, este año hay una novedad importante que es que durante años atrás el paso de Hadou, que recordemos es la encrucijada y la Virgen de... no lo tengo muy claro. A ver, míralo porque es que yo soñaría ya. Aquí, inspiración, remedio, a ver si lo pillo. ¿Encrucijada? Encrucijada, sí, aquí lo tenemos. Bueno, es que son dos pasos. Uy, vaya, sí. Ah, que se te ha olvidado el nombre de la Virgen, María Santísima de las Lágrimas. De las Lágrimas, la Virgen de las Lágrimas y el Cristo de la Angrucijada. Bueno, recordemos que durante estos años atrás había problemas de costalería, es un recorrido muy largo además, no tenía relevos y llegó un momento en que la hermandad ubicó los dos pasos en un mismo paso y pusieron como un paso de misterio, un poco porque no podían llevar las dos imágenes. Cuando llevaban las dos imágenes, las dos salían de la iglesia de San José, pero este año la novedad es que vuelven a un recorrido anterior de hace años, que era que salió la Virgen de la iglesia de Jadú y el Cristo sale de la Guardia Civil. ¿Como siempre? Exacto. ¿Como toda la vida? Como antaño. Pero solo falta que le quiten el paso y lo dejen a hombros como... No, va a hombros, va a hombros cargado por la Guardia Civil. Y en este caso lo que harán es el encuentro de nuevo en Jadú, creo que se recupera el pregón chico este año, yo te he dicho que sí muy pronto, pero yo creo que sí, y ese encuentro chico que a todos nos encanta, ese encuentro de Jadú, que también es muy característico, mucha gente. Era el padre chico, ahí se volcaba y nos daba unas regañetas de muerte, pero nos decía las verdades, y la verdad es que tenía, era un momento de mucha gente, de mucho encuentro de gente, que se iba hasta allí, hasta Jadú, para oírlo, para verlo, porque además era también impresionante. El Cristo iba a hombros, y bueno, eso siempre te lo acerca más, te lo pone más. Sin novedades en el Tercio, salvo la... nada, ya no hay ninguna novedad en el resto de la semana. El viernes, es un poco la expectativa el viernes, y el jueves, que sí que es cierto que yo creo que casi todo el mundo intentará salir, pero al estar todo nuboso, no parece que haya ninguna gota, pero no se quita la posibilidad de que en algún momento haya alguna llovina y tengan que estar preparados, ya saben que, lo venimos contando en los programas, las distintas hermandades tienen unas alternativas en algunas zonas, donde poder ubicarse, por si hubiera algún tipo de problema, pero esperemos que no ocurra nada, y que como el año pasado salgan todos los pasos, y nosotros podamos ofrecerle todos los programas sin ningún tipo de problema. Que os vaya muy bien. Muchas gracias. Esta tarde quedamos... Oye... A las 7. A las 7. Esta tarde quedamos a las 7. Pues gracias, Carlos, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Me voy a hablar de Capirotes, porque Semana Santa, Capirotes, espirulíes, flores, todo esto es lo mismo. En la papelería imperial llevan muchísimos años haciendo los tradicionales capirotes para Semana Santa. No sabrían decirnos cuántos años, porque esto es una tradición que viene de muchísimos años atrás, Mari Carmen, ¿a que sí? De toda la vida. Esto es una tradición que empezó con el favor a un amigo, vino aquí, se le hizo el capirote, se le dijo que era un favor y el chico salió, se corrió la voz y empezó a llegar gente y desde entonces se están haciendo aquí los capirotes. ¿Durante cuánto tiempo empezáis a preparar lo que es, pues no sé, la preparación de lo que es el capirote en sí o cómo se prepara esto? ¿Tenéis alguno, Mari Carmen, que podamos verlo? No, no tengo ninguno, se acaban de llevar todo. Tenemos a un niño en espera, lo hacemos sobre la marcha, según van llegando, porque necesitamos el diámetro de la cabeza y el largo, el ancho de la tela. Trabajamos con la tela y con la cabeza del niño. ¿No se hace por encargos entonces? ¿Tenemos que venir aquí y decir...? En el momento se hace. Y las cartulinas las preparamos y las preparamos con tiempo porque no las tenemos aquí, las tenemos que buscar. Son unas cartulinas especiales, un poco más gruesas, un poquito impermeable y bueno, pues para que les dure, para que les aguante, incluso lo pueden guardar de un año para el otro. Me decíais que no sabríais calcular cuánto tiempo lleváis haciendo capirotes, pero este año concretamente. ¿Se han hecho muchos ya en la fecha que estamos? Sí, se han hecho muchas y a última hora, sobre todo a última hora es cuando viene el mogollón y entonces tenemos cola en la puerta y lo pasamos muy bien entre todos, pasamos un rato un poco agobiante. Ahora estamos viendo la cartulina, un poco que nos comentabas tú que era de diferente textura de cualquiera de las cartulinas que podemos conocer, ¿no? Tiene dos caras, una más rebaladiza, la otra es más rugosa, un poco impermeable y bueno, es que... No es la cartulina que tú la tocas y es papel finito. Es otro tipo de... Bueno, contándonos un poquito. A ver, primero hacemos lo que es el capirote, ¿no? El cucurucho. ¿Y ahora qué? Hacemos el cucurucho y ¿ahora qué? Ahora se supone que lo que hay que hacer es introducirlo en el antifaz y marcarle la altura de los ojos para ver si de alguna forma podemos cortarlo. ¿Se la ha probado ella? Sí, ¿no? Se queda mucho, no le llegan los ojos, no le entra y es imposible. Si el ojo le queda aquí, no entra, ¿no? Entonces, marcamos los ojos, cortamos hasta ahí y luego ya una vez que está cortado ahí hay que cerrarle el cucurucho, ¿no? Para que se le quede, digamos, encajado. ¿Y cómo hacemos para que no duela aquí la cartulina y todo eso? Eso, a ver, cada uno tiene su truquillo. Nosotros lo que aconsejamos es que compren el esparadrapo de papel doble ancho, le den varias vueltas tanto por fuera como por dentro para que no se le encajete y le duelen mucho. A otros también le meten entre medio un poquito de algodón, ¿no? Eso, digamos, al ser casero lo que hacen es buscarle la comodidad de cada uno. Esto no es una cosa que se puede hacer tan fácilmente en casa, ¿verdad? No aconsejáis por experiencia sobre todo, ¿no? Hace un momento ha venido una señora que el otro día me pidió una cartulina para hacer el capirote. Yo se la di, le dije, mira, aquí lo hacemos si quiere. Vale, vale, vale. Y ha venido con la cartulina que se lo haga. El problema que tiene eso es que ya viene, digamos, un poco enrollada, no está tan enrollada como nosotros la preparamos y cuesta un poquillo más de trabajo, pero bueno, se lo ha hecho, ¿no? Que en ese aspecto no hay problema, ¿no? Bueno, vemos que estás cortando ya lo que es el cucurucho. Ya, si os habéis dado cuenta, se ha quedado casi en nada, ¿no? Ajá. Muchas veces tenemos la suerte de que aparte de estar a la altura de los ojos, como veis, ¿ves? Siempre está previsto un dito, que quede también muchas veces la circunferencia de la cabeza, ¿no? Ahora ya, la voluntaria se tiene que sentar ahí, en el... Porque si no, lo veas. La voluntaria va a sentarse, ¿no? A ver, a ver, espérate que pase yo también. A ver. Tú sabes que... Espera, 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 no. Venga, venga. El pelo más o menos en las mujeres tiene que ir arreglado igual que hoy, ¿no? Claro. Llevarás el pelo recogido, ¿no? No falta pelo ni nada. Esto ya es la experiencia. ¿Cuántos capirotes habrás hecho a lo largo de tu vida? Viene ese espaladante, por favor, ponte como si estuvieras en la calle. Ahí. ¿Capirotes? Pues, sinceramente, poco. He visto hacer altitos muchísimos, ¿no? Y mientras él estaba haciendo, yo lo que hacía era despachar al público. Ajá. Pero vamos, ya ha puesto, sí, ya ha hecho unos cuantos, unos cientos, ya ha hecho. Unos cientos, ¿no? Se fijan, ¿no? Le cortamos un poquito más. Le queda un poquito holgado, pero es por eso, ¿no? Porque ahora tiene que meterle cuatro manos, por lo menos, del espaladapo de papel, que a la vez que le da un poco de grosor, ya se lo dejan casquetado y le da firmiza a lo que es el filo, ¿no? Bueno, pero que no ha hecho falta... Que no ha hecho falta nada. ¿Es lo que tiene la experiencia? Claro que sí. Yo creo que no. Es cuestión de suerte, ¿no? ¿Es cuestión de qué? De suerte. Suerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que tienes trabajo aquí de sobra porque... Llego desde esta mañana, he tenido que ir a por más cartulinas. Se me acaba la cartulina, no preveía yo... Esto es como todos los años. El año que no llueve hay más cartulinas. Y el año pasado, afortunadamente, salieron, ¿no? Y esto tiende a estropearse. Pero el año que llueve lo guardan y a lo mejor no se... Claro. Bueno, vamos a ver. Pues yo creo que ya está. Pues nada, es súper. Ahora ya lo que hay que hacer es ponerle más cinta de silla para que de alguna forma... Ahora mi compañera va a ir a hacer uno, ¿verdad? Muy bien. Y así lo selláis y perfecto, ¿verdad? Exacto, exacto. Para que no se le abra, ¿no? Esto es el arte de hacer un cucurucho, un capirote, como lo llamamos, capirote, cucurucho, como viene mucho a decir el cucurucho. ¿Quién hace el cucurucho? O sea, en teoría no es más que un cucurucho, ¿vale? Pero su nombre técnico es capirote, ¿no? Pues un poco la técnica, o sea que... Tela, capucha, pero yo creo que, vamos, pienso que se le llama antifaz. Tampoco soy un experto en Semana Santa, vamos a decirlo así, ¿no? Pero creo que se le llama antifaz. Fabián, ¿y tú qué haces aquí? Pues probablemente un capirote. ¿Y para esto, no? ¿Y para qué? ¿Para qué te va a vender un capirote? ¿Te va a vestir de qué? De penitente. ¿Y en qué hermandad? En la de Jadú. En la de Jadú. Y oye, una cosa, ¿y tú sales muchos años? ¿O sale hoy, o sea, es el primer año? Es el primer año. ¿Este es tu primer año? Y cuéntame, ¿por qué te has apuntado? A ver, piensa por qué. ¿Te ha gustado apuntarte o se apuntaba tu hermana, tu amiga, tu amigo, no sé, cuéntame. Porque me ha gustado apuntarme. ¿Y tú qué vas, con el Cristo o con la Virgen? Con el Cristo. ¿Y por qué con el Cristo? Porque me gusta. ¿Te gusta más el Cristo que la Virgen a ti? Sí. ¿Y estás nervioso un poco o no? ¿Cuándo sales? El jueves. El jueves. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Va a llover? Seguro que no. Seguro que no, ¿a que no? Claro. ¿Te lo vas a pasar muy bien? Sí. Oye, pues muchas gracias. Y que tengas buena estación de penitencia, ¿vale? Gracias. De nada. Tímido, muy tímido, tímido, muy tímido, muy pequeño, muy tímido, pero estaba clarísimo que no iba a llover. Eso sí lo tenía muy claro. Antes de abandonar el tema de Semana Santa y vamos a entrar en otro que a mí me encanta, que es de los jueves, pero que lo hemos pasado el miércoles porque mañana no estamos, quiero que vean algunas de las buenísimas imágenes que nos aporta un fotógrafo local, Lolo Caldero. Lolo Caldero Lolo Caldero. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo empieza todo eso? Y ahora Eva que escuche Ahora Eva que escuche Sí, que escuche y que me acompañe No, no, no hablar Pero como esto la vincula Por eso quiero preguntártelo Pues nada, yo hace 13 años que me fui de Ceuta Pero justo antes de irme Hice teatro Casi durante dos años Y en ese tiempo Eva fue nuestra profe de maquillaje Y ahí teníamos un par de horas a la semana creo De maquillaje Y en esos ensayos que practicábamos Y fuimos viendo mucha técnica Pues Eva una vez me dijo Oye pues para ser chico Y no maquillarte cada día y tal No tengo mala técnica Y a mí como que se me quedó eso un poco en la cabeza Siempre me atraigo mucho el mundo de la moda y tal Y después de Ceuta subiendo en Málaga Y bueno, un día se me vino a la cabeza Esa conversación que tuve con Eva Y dije pues voy a intentarlo Voy a buscar una escuela Voy a ponerme las pilas Voy a ponerme las pilas y a ver qué tal Y la verdad que fue un acierto Fue un acierto porque bueno al final Un gran descubrimiento Y la verdad que yo lo seguía Antes de saber que era él Por Instagram Ah, lo seguía sin saber que era él Sin saber que era él Por su trabajo Y cuando un día puso no sé qué Ceuta digo Pero ve ¿Tú quién eres? ¿Y tú de quién eres? Y hombre él llevaba fuera de Ceuta ya Trece años Trece años Y era un niño Si es que cuando él empezó la escuela de teatro Era un niño Y ya era un niño que tenía Celebridades Sí, pero algo especial Sí, el arte Y bueno un poquito Eso que tuve La creatividad Que es muy importante a la hora también De ser un poco artista Que en parte es el maquillaje Él lo llevaba innato Entonces Nada más que ha tenido que formarse un poco Y bueno Llegar donde ha llegado Con la firma que él trabaja Que es la firma de Max Que casi todo el mundo La conoce Y una de las preferidas De casi todas las mujeres Pues no es un dependiente Que empezó de dependiente De una tienda de Max Es un formador De formadores Bueno Eso es muy difícil Porque además Los formadores Que tenéis en las tiendas De Max Lo hacen muy bien Defienden muy bien La marca Te saben vender Pero te explican Pa' qué Es lo más importante Es el truco Que a veces te vienes Con un montón de productos Y cuando llegas a tu casa Y dices Hostia Esto es pa' qué era Esto es pa' qué era Bueno Ellos te lo saben hacer muy bien ¿Te lo pasas bien Formando a otros? Totalmente Sí, sí Es una de las cosas Que más me gusta Porque además Esto ha salido también Conversaciones con Eva Porque cuando retomamos Me gusta muchísimo Porque al final No solamente es que Forma a los demás Sino que tú sigues aprendiendo Tú te reciclas Tú te reciclas constantemente Y de todos aprendes Tanto de cosas nuevas Que le ve a la gente Como de cosas que Que dice Hostia Esto no lo voy a volver a repetir Pero Y también cuando entra Alguien nuevo en la marca Porque justamente Lo que has dicho tú Que es lo que queremos transmitir Cuando tú llegas A un stand Tengas gente profesional Que te ayuda Que te guía Que su intención verdadera No solamente es venderte Sino hacerte la vida más fácil Que muchas veces le dicen Yo quiero estar A esta barra de la vida Pues es que esta no le vale Va a ir mejor esta Claro Que te guíen Y te llevan las dos Y dices Contra, como tenías razón Claro Al final un poco La misión de mi trabajo Es eso Hace que la gente Viva una experiencia Cuando viene a las tiendas Increíble Pero que te voy a hacer La pregunta más inteligente ¿Qué es Mac? ¿Qué es Mac? Bueno ¿Qué es Mac a nivel de empresa? Sí, yo no sé ¿Qué sois vosotros? ¿Por qué habéis florecido En vuestras propias tiendas Con tiendas muy importantes Y en centros comerciales Como el Corte Inglés Y no se os ve como una marca más Se va a Mac ¿Por qué? Pues yo creo que Parte de De la filosofía de la marca Bueno Yo estoy enamorado de la marca Además de que una de las marcas De referencia Yo tengo que decirte Que yo estudié maquillaje Con otras marcas Y conocí a Mac Pero entre otras Mucha otra Nunca fue mi objetivo principal Entrar ahí Yo eché el currículo En muchísimos sitios Y lo que quería trabajar Era maquillador Cuando entré en la marca Fue cuando realmente Me enamoré Desde dentro Y hombre Una de las cosas Que más me gusta Es Su lema Para que un poco así Lo hagamos Es toda la edad Es toda la raza A todos los géneros Eso me parece Una cosa Bastante incluyente Que mete a todo el mundo A todas las personas A todos los colores Identificado Con todos los tonos Allí hablábamos con una chica mulata Y decía que ella No utiliza otra cosa Solo utiliza Porque es la única marca Que le ha solucionado su problema Yo es que creo que trabaja mucho para ella Porque tiene unas caras preciosas Y unos tonos para esos tonos Que son geniales Es muy difícil que ellas encuentren Pero ellas tienen Yo creo que Mac tiene eso Sí, sí, totalmente Cualquier tipo de producto que encuentre No el color de ella El color que más le facilita Hacen unos maquillajes preciosos Sobre esos tonos de piel Que es muy difícil Y ahí tienen ese colorido Es que también soy una enamorada de Max Pues yo creo que es una de las cosas principales Que al final lo que consigue Es transmitírselo a la gente Luego todo el mundo que trabaja Es maquillador profesional Entonces yo creo que eso también Es muy Atrae mucho a la gente de fuera Cuando sabes que la persona Que te está guiando Ha estudiado Tiene conocimiento De lo que te están aplicando Te sabe explicarte Cómo hacerlo Yo creo que eso al final Es un referente Mucha seriedad también Dentro de la amabilidad Capítulo seriedad Sí Tú lo sientes así como Sí, sí, totalmente Y eso que tengo con mis amigas A ver, mis profesionales favoritas Pero sí que es verdad Que siguen manteniendo Esa distancia Pero yo creo que es por el estándar de marca O sea Má que Makeup Artist Cosmetics O sea Es como el cosmético del maquillador Entonces siempre al final Hasta hace muy poquito El maquillador se ha visto como Pues el maquillador estrella Lo que tú digas Lo que en medio no te lo llevo A muerte, vamos Exacto Quizá a lo mejor por eso Tiene ese punto De que parece un poco más serio Pero luego allí no Si tú pasas por cualquier stand Pues te encuentras la típica chica Con el pelo verde Fantástica La música a tope Pero no te sientes mal Y ahí están todas las edades Hay para todo Nadie se siente incómodo en MAC Totalmente No, pero yo más que serio Creo que es responsable No, serio no, serio de serio No Formal De formal De profesional Yo me tomo en serio Como más profesional Yo creo que es eso Que te atiende No es que sea serio Sino que te da como confianza En las manos que te estás poniendo Que yo creo que es muy importante Y luego otra cosa que ha hecho MAC ¿Sabes? Te digo MAC O como Yo creo que MAC fue la pionera Antes que Bobby Brown Es el que una persona Se compraba una base de maquillaje Se la llevaba a su casa O una barra de labios Y ya está Es que ahora te sientan Te la pones Te maquillas Y te vas Y si no estás segura Te dan una muestrecita Para que te la pruebes Y al día siguiente Y luego si estás segura Cuando te has llegado Ha salido a la luz Ha estado hecho Y dices pues sí Pues me gusta Me la voy a comprar Yo creo que eso ha sido Abrir la puerta ¿No? A otra forma de vender Y luego también otras muchas cosas Yo creo como por ejemplo El tema de Ahora cualquier marca Contribuye No sé Pues con la ayuda Contra el cáncer Tal Además desde el año 93 Tenemos una fundación Que se llama Viva Glam Y el 100% De lo que se recauda Y nos da algo de ahora Se da a personas afectadas Como VIH Y eso O sea Ahora parece como que Muchísimas marcas Lo tienen Pero es algo como Super pionero Que la gente En momentos de responsabilidad social Como que a todo el mundo Y hay otra Y hay otra otra norma Con la ecología Que no sé si mantenéis ¿No? Que es que te devolvemos Con seis envases De plástico o vidrio Claro que los puedes tirar Perfectamente Terminas y los tiras Y no pasa nada Si pasa Porque si se lo devuelves a ellos No solo tienes Sino que estás Cuidando el medio ambiente Entonces tenéis Yo creo que son cosas bonitas Que al final te atraen Te vinculan a la marca Pienso que sí Que se va a llevar Que se va a llevar Las mini Las ediciones Esas mini barras Tú que para siempre ¿No? Ahora las mini tallas Ahora están En el momento de revolución Sí Porque lo que hemos comentado Justo que la gente Con el momento de Hay mucha gente que viaja mucho Ahora gastamos mucho En vivir experiencias Y la gente está todo el tiempo viajando Entonces se necesitan Como cositas pequeñas Para llevar un EF-SER Entonces más Vamos a tener Muchísimas mini tallas Ahora estamos justo Antes del verano Por el momento Luminosidad Muchísimos productos Que te aportan luminosidad Tanto aguas termales Con brillo Y es un poco lo que Estoy moviendo fotos rápido No es que estaba pensando Mirando para decir Quique porfa Vamos a ver fotos Porque yo quiero saber Cómo trabaja Víctor Madre mía Aquí hay unas caras Impresionantes Impresionantes Porque Desde no parecer que Y estar hasta Muy bien maquillada Hasta quienes son ¿Qué haces? A eso te dedicas A esto dedico O sea Es más como hemos dicho justo Me dedico a lo que es la formación Y luego mi tiempo libre Porque quien se dedica a esto Y creo que es un enganchado De esto Entonces esto lo hago En mi tiempo libre Lo que he hecho Es un poco una selección De algunos de los Trabajos y publicaciones Que he tenido Pues lo primero Era una campaña de novia Luego ha pasado Una publicación Que tuve en lo oficial Luego Son como Una revista Link Son como pequeñas publicaciones Que he ido haciendo Y quienes son Pues la mayoría De las publicaciones Mayoría son Modelo Mira esto Con Eduardo Casanova Cuando estrenó Pieles Que hice Tentaciones Para el país Que bueno Que bonita es Que chula Está muy chula Imitaban con toda la comida La sensación de la peli Que era Pieles Con el culo Dejate que piel Esa selección no parece en nada Pero van Sí Yona y Sur Esto es un poco más artística Con el tema de los colores Los bloques de color Hay un poco ahí De más selección Un poco de todo Moda y maquillaje Van unido Moda y maquillaje van unido Súper Sí Súper De la mano Porque yo creo que al final Es un Es espectacular Es un vínculo De Sí Es un vínculo O sea Todo se crea O sea Cada uno aporta Una cosa Pero en estas fotos Las pecas son pintadas ¿Verdad? Sí Que ahora se lleva tanto Lo de pintar las pecas Sí Esas fotos con las pecas Son pintadas Se lleva mucho ahora El tema pintarte Es más Hay un montón de tutoriales De cómo pintarte las pecas ¿Cómo te pintas las pecas? ¿Cómo te pintas las pecas? Hay un montón de trucos De cómo pintarte las pecas El cepillo este que se lleva El que tenemos ahí Para el enredo Sí Lo mojas en los polvos Y te lo pones Sí Es una opción Y la acadima Es una más profesional Pues a ver Yo es que he hecho Lo hago de muchas maneras Una que me parece muy fácil Es coger un típico Boli de eyeliner Marrón Y entonces te las vas marcando Para hacer de referencia Coger una foto De alguien pecoso Y fijarse que las pecas No solamente van aquí Sino que quien tiene peca Normalmente tiene alguna más perdida Y es un poco de Que sea totalmente asimétrico Que eso para nosotros Los maquilladores es complicado Porque tiendes como a poner Un puntito aquí Y otro aquí Pero justo en las pecas La asimetría Hay maquillajes fantásticos En los que has hecho Hay cosas bonitas ¿Qué te queda para hacer? Un montón Un montón de cosas ¿Pero cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Pues la verdad que Genial este maquillaje Para mí mi sueño sería Seguir dedicándome a lo que hago ahora mismo Esto son cosas un poco más reales de desfile Esta es la última parte Pero mi sueño sería Como seguir un poco dedicándome En lo que estoy Sí que es verdad que en algún futuro Quiero un poco desvincularme De la marca Y un poco ¿Gracias darte? Sí Sí porque he tenido algunas llamadas Que al final no puedo hacerlas Porque mi tiempo O sea mi trabajo Y mi principal ingreso Por así decirlo Es de mar Entonces nunca me desvinculo Pero sí que he tenido O sea tengo alguna tentación ahí Yo creo que pronto Tengo un medio proyectillo A ver si lo saco en septiembre Adelante Y prueba como freelance En alguna agencia Pero ya en el día a día En el día a día Pues va a perder Va a perder mucho la marca No sé si vamos a seguir Confiando en ella Bueno yo seguiré vinculado De alguna manera Vale, vale Porque para mí Víctor un auténtico placer Tenerte en casa Muchísimas gracias Que te vaya fantástico Y hombre un día No la demostración Pero aquí Y este chico que hace estas cosas Es de este otro Y es nuestro Es nuestro Es de aquí Es de aquí Es nuestro maresco de toda la vida Eva muchas gracias Víctor muchas gracias Por aceptar en Semana Santa Que estará un ratito Con nosotros Muchas gracias Me voy No tengo más tiempo Ya lo sé Quique Ahora que nos vemos El próximo lunes Porque nos vamos de semana La Santa Pero bueno Vamos a ir A la calle Jaudene No nos vamos a ir más lejos No nos vamos a ir más lejos No nos vamos a ir más lejos No nos vamos a ir más lejos